Música Del 26 al 29 de mayo se realizará el Festival Universitario de Teatro Aficionado en Alternancia, un evento patrocinado y organizado por la Universidad EAFIT, la Universidad CES y Casa Teatro El Poblado. Este espacio promueve la divulgación artística de las universidades y sus estudiantes. Esta es una invitación para que nos acompañen en la cuarta versión de Escénica, el Festival de Teatro Aficionado Universitario que tendrá lugar entre el 26 y el 29 de mayo de este año en Casa Teatro El Poblado. Seis grupos teatrales se darán cita de manera mixta, algunas obras se harán presenciales en la Casa Teatro El Poblado y otras se mostrarán de manera virtual en el Facebook de Escénica Festival o en el sitio web www.eafit.edu.com Las obras que se presentarán durante el festival son Quijote Espejo del Hombre del Grupo La Tropa Teatro Días de Cuidar del Grupo Par 64 de la Universidad del Norte Un Día para Entender el Ruido del Grupo Ambrosía Teatro del Colegio Mayor de Antioquia Historia de un Absceso del Grupo Teatro UIS de la Universidad Industrial de Santander Estado de Zozobra del Grupo Sin Fin Teatro de la Universidad CES Territorios de Dolor del Grupo Teatro El Túnel de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y La Sucia Mañana de Todos los Días del Grupo Madriguera Teatro de la Universidad EAFIT Hola Stone Hueco ¿Y vos quién sos? Yo soy Octavio Espejo, el trillizo ¿El trillizo Espejo? Sí, el hijo de Doña Sixta Usted la conoce, un amigo más Amigo Doña Sixta sí Hace mucho tiempo no la veo